Música 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 Aranjuez Este año Aranjuez es Copa de España De media maratón Estoy aquí con Miguel Que lo tengo a sueldo con la camiseta de punta bola Y a la rana que como le pago menos Se la quita el cabrón Ponte para aquí Miguel Ponte la gorra para atrás en plan pro Música 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 Que te vean los ojos bonitos que tienes Música Así que este año dice que va a ganar la carrera Miguel Bueno Eso yo no lo dije Yo soy virgen en el río En el río, nunca lo hiciste en el río Y más ahora que tengo piso y tal No, bueno, es la primera vez que vengo Y a ver Lo que hay es mucho calor Y creo que va a ser una redacta dura Pero a la vez también entretenida Pero guapa, eh Lo de siempre, subir en contra de la corriente Arriba es estrecha Y luego bajar esquivando piraguas como puedas Y la originalidad de la presa ¿Qué es lo que le da vidilla a la carrera? Yo la verdad que nunca vi cosa igual La verdad que está bastante Ahí bastante parafernal Ya montada en la presa A ver si no caemos Y no nos hacemos daño Pero bueno Yo comparto igual que tú lo que dices Que es lo que le da vidilla a la regata La presa El año pasado yo vine Y quedé tercero con Albert Sí Y este año Hemos dicho, joder Quedamos terceros A ver quién es mejor de los dos Nos hemos separado en cada dos Yo vengo con mi hermano Y Albert viene aquí con Miguel Albert está aquí Todo concentrado ahí Pensando en la carrera y tal Estrategias para joder a Guille Y cerrarlo contra la orilla Nosotros venimos con timón de fondo A ver si enganchamos todas las algas que hay en el río Nada, aunque enganchéis algas Las algas quitamos nuestras Y luego por la noche Va a hacer Miguel unas series de uno por uno, eh Sí, sí Y un micro luego a la mañana, ¿no? Por la mañana queríamos entrenar aquí en Anajuez A ver... Eso bueno A ver cómo se da la noche y todo Ahí cena Hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!